En este video que estamos realizando en clase podemos observar que se encuentra el funcionamiento de una lavadora de la marca General Electric. Está desarmada, podemos ver la tarjeta de control de la lavadora. Podemos observar nuestro presostato activado a través de una manguera y una jeringa, cableado hembra macho. Si llegamos a hacer un seguimiento sobre el cableado podemos llegar directamente a lo que es el motor de lavado girando en dos direcciones, derecha izquierda. Podemos observar nuestra polea y en estos casos todo conectado junto con nuestro capacitor y viéndolo por la parte interna, lo que es el engrane y el clutch en desembrague, lo que es el modo de lavado, nuestro solenoide que se encuentra de este lado, solenoide y en esta parte podemos ver el sensor del tipo FOL. Ahorita vamos a hacer una prueba y entre ellas va a ser la función de pausa. Podemos ver el desembrague y después el embrague. Pausa. Ahí tenemos el embrague. Aquí se puede ver. Ahí está. Podemos observar sensor motor. Vamos a volver a realizar la función de reproducción de lavado para que podamos ver cómo entra en función del solenoide. Ahí lo tenemos. Esta es una prueba dinámica para que podamos ver que necesariamente no tiene que estar todo en la lavadora sino también se puede hacer todo por la parte externa antes de montar en la tina y poder toda la estructura de la lavadora. Con esto podemos decir que esta es una prueba dinámica para poder checar transmisiones motor de forma externa en una lavadora. Se pueden observar, estamos viendo que nuestra lavadora está en un modo de lavado. Podemos ver que ya se encuentra en lavado, están encendidos los leds, pero aquí estamos viendo que el simulador, este simulador de sensor de peso, sensor Hall, está sustituyendo a través del cable rojo. Seguimos el cable rojo. Llega a una jeringa, a un cable rosa que es el del sensor de peso. Este sensor está, este simulador está reemplazando al sensor de peso. Y si podemos ver la transmisión, la transmisión se mantiene lavando en CW, CCW y obviamente se desconectó el sensor. Con esto podemos determinar que cuando una lavadora está dañado el sensor de peso, cuál es la falla que provoca que entre en protección. Vamos a simular rápidamente la falla con el simple hecho de que yo apague el simulador. Apagamos. Está apagado. Podemos ver que se detiene el modo de lavado y podemos ver el encendido de nuestros leds. Esto que nos indica que la tarjeta se está bloqueando por un problema en el sensor. Entonces, mientras la lavadora no se solucione la falla del sensor, el problema es que no va a lavar en ningún momento. Y otra de las situaciones es de que, aunque yo apague aquí, ya no apaga la lavadora, ya no apaga. ¿Qué tengo que hacer? Desconectar y volver a conectar. O sea, en el caso de este, podemos observar que nosotros desconectamos la lavadora, conectamos, está listo, reiniciamos nuevamente, simulamos el sensor hall, damos inicio, un modo de lavado, inicio, y observamos el giro de nuestro motor. Ahí lo podemos ver. Está trabajando. Obviamente, estamos aquí observando que nuestra lavadora se encuentra en el modo de lavado. En la sección del poste, podemos ver que solamente trabaja nuestra flecha, donde va a ir conectado el cople y el agitador. Ahí lo podemos ver, derecha e izquierda, se encuentra lavando sin problema alguno. Y con esto podemos decir que, pues, la explicación del funcionamiento de una transmisión y el sensor de peso, pues, queda solucionado. Así como también es importante poder realizar las pruebas de nuestros sensores.